Respecto al Paquete Económico 2015, integrado por la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de la Política Económica, entregado por el Ejecutivo Federal y Legislativo, que se espera genere 4.676.237 millones de pesos, el subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Oswaldo Leon Ibarra, señaló que el Plan Económico 2015 tendrá un impacto con alto contenido social. Al paquete fiscal que se está proyectando para el año 2015, pues vemos que tiene un alto contenido social y desde ahí podemos nosotros inferir y partir en pensar que los cambios estructurales impulsados por el presidente Enrique Peña Nieto van a empezar a ser implementados, van a empezar a verse realmente en los bolsillos y en la economía de la gente. Agregó que uno de los grandes beneficios es el equilibrar el costo del litro de la gasolina, cuidando los bolsillos de la ciudadanía mexicana y oaxaqueña. El precio de la gasolina se prevé que ya se mantenga, ha sido una queja y un sentir muy grande de la sociedad oaxaqueña y sin embargo con este proyecto, este paquete económico, este proyecto programado para 2015, pues se prevé que ya no, que ya se estandarice y que ya se quito el precio de las gasolinas, dejando a un lado y atrás el pasado tormentoso de lo que eran los gasolinazos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.